Hola, muy buenos días, un gusto volver a estar con todos ustedes este martes nuevamente, 22 de noviembre, con un nuevo cuento, el cuento que les marqué la semana pasada y que leeremos hoy, que veremos hoy, es el cuento ficticio de Julio Garmendia. Los que lo hayan leído y bueno, los que no, ahorita lo veremos, es un cuento un tanto distinto de los que veníamos viendo. Hoy les voy a decir, siempre les pongo primero una frase, un epígrafe para recordar pues distintas cosas que somos, podemos ser, que encontramos y que nos da la lectura. Y hoy es una frase de Graham Breen, que fue un escritor, guionista y crítico literario británico. Él nació en 1904 y murió en 1991 y dice así, escribir es una forma de terapia. A veces me pregunto cómo se las arreglan los que no escriben, los que no componen música o pintan, para escapar de la locura, de la melancolía, del terror pánico inherente a la condición humana. Ajá, esta es la frase de él. Yo añadiría pues leer, leer también cómo se las arreglan aquellos que no leen, ¿no? Porque también es una forma de escapar, como él dice aquí, de la locura, de la melancolía, del terror pánico inherente a la condición humana. Y como eso hemos estado viendo a través de las lecturas, bueno, pues complementa nuestra vida y nos da muchísimo leer, ¿no? Así lo complementaría yo esta frase de Graham Breen. Ok. El cuento de hoy, pues es de Julio Garmendia. Iremos a Venezuela, pero también aparte de ir con él a este país. El cuento, el cuento desde hoy se llama el cuento ficticio. Este nombre, pues podríamos decir cuento ficticio, o sea, cuentos reales. Ajá, entonces también haremos un viaje por esta parte de lo verosímil y de lo ficticio, ¿no? Y les decía que es un tanto especial porque es un cuento, pero parecería un ensayo. Entonces ahorita lo vamos a ir viendo. Primero les voy a hablar de Julio Garmendia. Él nació en 1898 y, como les decía, pues murió en 1977. Fue escritor, periodista y diplomático venezolano. Sus padres fueron Rafael Garmendia Rodríguez y Celsa Murrieta. Su madre muere cuando él es muy pequeño y entonces se queda a cargo de su abuela. Él fue uno de los fundadores del colegio. Y va a publicar un pequeño ensayo en el diario El Ecoindustrial en 1904. Más adelante, bueno, en 1914, él empieza a estudiar lo que es en el Instituto de Comercio de Caracas, pero al poco tiempo él se sale y empieza a trabajar en el diario El Universal. Y en distintas revistas de su época se le va a relacionar con una generación que se llama Generación del 28, que era un grupo de venezolanos estudiantes universitarios y que van a tener relación con lo que se llama el Carnaval caraqueño de 1928. Y este es un movimiento, pues, académico y estudiantil. Y ellos estaban en contra del régimen de Juan Vicente Gómez. Y entonces ya hemos visto también con varios escritores que, pues, tienen tendencias políticas. Ellos están o no están de acuerdo, son grandes críticos, ¿no? En 1923, él se va a trasladar a Europa y primero va a estar en Roma, luego en París y más tarde en Génova. Y aquí va a ejercer de cónsul de Venezuela. Va aquí a publicar La Tienda de Muñecas en 1927. Y la mayoría de los críticos coinciden en que esta obra va a ser la inauguración de un género fantástico en Venezuela. Otros reconocen que había otros escritores antes que él, pero algunos señalan que con él se va a iniciar esta parte del género fantástico en Venezuela. De 1923 a 1940 fue cónsul de Génova, Copenhague y Noruega. Y después de esto, él va a comenzar a trabajar en su segundo libro, que se llama La Tuna de Oro, y lo va a terminar hasta 1961. En 1973 le dan el Premio Nacional de Literatura y en 1976 la medalla al honor al mérito. Julio Garmendia va a morir en 8 de julio de 1977. En Caracas tenía 79 años. Saludos. Saludos Magdalena y Cecilia. Un gusto ya estar aquí, que estén aquí conmigo acompañándome. Saludos a todos los que en estos momentos nos estén escuchando. En este momento. En este momento nos estén escuchando. Bueno, como les decía, bueno, pues tuvo La Tienda de Muñecas en 1927, La Tuna de Oro de 1951 y en 1986 La Hoja que no había caído. Bueno, pues esto ya es inédito, ya es póstumo cuando lo publican, cuando él ya está muerto. La lectura menciona lo que son los cuentos azules y vamos a ver a qué se refería él con esto. Dentro de lo que él define cuentos azules, agrupa varias categorías de relatos, que van a ser primero los inverosímiles, improbables, improbables, ilusorios o irreales. Y esto es, el inverosímil, para él es lo que no tiene aparencia de verdad. Y también lo va a definir como lo fabuloso y es lo contrario totalmente al realista. Ahorita vamos a ver este cuento. Y entre ambos extremos, bueno, pues tiene, también los clasifica el cuento improbable, el ilusorio y el irreal. Él dice que lo ficticio está relacionado, asociado con la felicidad y lo inverosímil, lo real, a la extravagancia, al absurdo, a la aberración. ¿Ok? Esto es una introducción, bueno, para que ahorita vamos a entrar al cuento. Buenos días, Silvia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Silvia. Ok, vamos a empezar. El cuento ficticio de Julio Garmendia, con el cuento, porque ya habíamos empezado. El título, ¿qué les dice el título? Siempre les hago esta pregunta, cuento ficticio. Primero, pues, ¿qué es un cuento? Ya hemos estado viendo que es una narración breve y puede ser creada por uno o por varios autores. Y puede también estar basada en hechos reales o ficticios. Ajá. Y tenemos una serie, un reducido grupo de personajes con un argumento relativamente sencillo, entre comillas. Y también hemos visto que puede ser compartido por vía oral o escrita, antiguamente también ya lo hemos mencionado, que el cuento, pues, era de forma oral. Y ahora, pues, ya lo compartimos con una escrita. Pero aquí yo con ustedes, pues, vuelvo a esta parte de la oralidad, ¿no? Que siempre es muy interesante compartir con ustedes. Luego tenemos, esta es la parte del cuento, que es un cuento. Y luego tenemos, bueno, también dentro del cuento, les hago un repaso, tenemos lo que es una introducción, un desarrollo, el nudo, o sea, el clímax y el desenlace. Y la otra parte del título es ficticio. Y esta parte viene relacionada con lo que veíamos anteriormente en Julio Garmendia, que es ficticio en la RAE, en la Academia de la Lengua Española, nos dice que es algo fingido, algo imaginario, algo falso. Entonces, si lo vemos desde esta parte, cuento ficticio viene a ser un pleonasmo. ¿Y qué es un pleonasmo? Viene a repetir una característica, ¿sí? Viene a redundar, lo hace redundante. Entonces, a decirnos el cuento ficticio, no sé ustedes, ¿qué les dice? Entonces, quiere decir que al ponernos esta parte ficticio, quiere decir, o a mí me queda la pregunta de qué, ¿hay cuentos reales? Entonces, ¿hay cuentos verdaderos? Porque le estoy señalando que este es un cuento ficticio. Ok. Empezamos lo que es la introducción. Saludos. Ya tiene escuchado, está muy feliz. Muchas gracias. Tiene 84 años. Qué gusto. Muchos saludos. Saludos a tu mamá. Saludos a la señora Irma, que me está escuchando. Muchas gracias, Cecilia. Entonces, empezamos. Hubo un tiempo en que los héroes de historias éramos todos perfectos y felices, al extremo de ser completamente inverosímiles. Ok. Entonces, tenemos aquí un narrador en primera persona, sí, pero del plural, que nos dice, éramos los héroes, éramos todos perfectos, o sea, que él era un héroe, y al ser perfecto y totalmente felices, pues sí, es algo inverosímil. Y, díganme ustedes, ¿no? Entonces, así inicia. Hubo un tiempo en que los héroes de la historia éramos todos perfectos y felices, al extremo de ser completamente inverosímiles. Entonces, ya nos está hablando de esta parte ficticia y ahora lo está relacionando con inverosímiles. Un día vino en que quisimos correr tierras, buscar las aventuras y tentar la fortuna. Y andando y desandando de entonces acá, así hemos venido a ser los descompuestos sujetos que ahora somos, que hemos dado en el absurdo de no ser absolutamente ficticios y de extraordinarios y sobrenaturales que éramos, nos hemos vuelto verosímiles y aún verídicos y hasta reales. Entonces, escuchen esto. A ver, aquí, ¿a quién nos recuerda? ¿A quién les recuerda a este personaje que salió a buscar aventuras, fortuna? A ver, ¿a quién les recuerda que iba andando y desandando? A algunos de ustedes se le ocurre y que se creía un caballero andante y que luchó contra molinos. ¿Quién será? Aquí está haciendo referencia a este personaje, a este héroe que salió a andar y dice que hemos dado en el absurdo de no ser absolutamente ficticios. Entonces, aquí está poniendo estas palabras, bueno, les digo a quién era, al Quijote, al Quijote. Ajá. Entonces, este caballero que salió, que salió, sí, también Angie, y con Sancho Panza, muy bien, y salieron a buscar a Perfer, don Micaela, gracias, don Quijote de la Mancha, así es. Y entonces salieron a buscar aventuras y dice él aquí, gracias, Gloria, muy bien, se fueron modificando hasta llegar a lo real como don Quijote. Hay personas que creen que realmente el Quijote existió. Entonces, fíjense a qué está aludiendo estos personajes que salen a aventuras y dice que hemos dado en el absurdo de no ser absolutamente ficticios. Entonces, entonces, de tanto hablarse de ellos, de tanto conocerlos, de no ser ficticios, ¿qué pasa? Nos hemos vuelto verosímiles y aún verídicos y hasta reales. Entonces, nosotros somos los que los hacemos reales. Vean cómo va él cambiando estas partes, ¿no? De lo verídico y de lo verosímil y cómo a través de la lectura nosotros muchas veces hacemos reales aquellas cosas verídicas, aquellas cosas que no lo son. Y sigo, extravagancia, aberración, como si así fuéramos otra cosa que ficticios que pretendemos dejar de serlo. Ellos, él se está refiriendo a estos héroes, ¿no? De que él es un personaje ficticio. Entonces, fíjense qué narrador tan interesante tenemos. Es un héroe, es un héroe que se reconoce como ficticio, pero también dice como si así fuéramos otra cosa que ficticios que pretendemos dejar de serlo. Entonces, el protagonista, narrador, héroe, nos está diciendo que se están convirtiendo en reales. Como si fuera posible impedir que sigamos siendo ilusorios, fantásticos e irreales, aquellos a quienes se nos dio en nuestro comienzo un origen, una invisible tenaz torcedura en tal sentido. Ok, entonces, en un principio cuando fueron concebidos, fueron concebidos irreales, ficticios. Y entonces, él aquí está hablándonos de esta parte que en los lectores, ya a la hora de leerlos, de hacerlos nuestros, les vamos dando verosimilitud. Soy, dice, soy nada menos que el actual representante y legítimo descendiente y heredero en línea recta de los inverosímiles héroes de cuentos azules, de que ya no se habla en las historias, y mi ideal es restaurar nuestras propias perfecciones, bellezas e idealismos hoy perdidos. Ok, fíjense cuánta relación tiene con el Quijote. Entonces, ¿qué quiere hacer él? Él dice, se dice, este narrador protagonista, se dice que es el representante y legítimo descendiente de estos héroes de los cuentos azules, que yo les mencioné anteriormente, inverosímiles. Ajá, entonces, este protagonista también es la conciencia de los personajes de narraciones breves. Ajá, él está juzgando, viendo la evolución que han seguido, y nos dijo que antes eran perfectos y felices porque eran totalmente inverosímiles, ¿no? Entonces, él va a reivindicar la narración quijotesca. Ajá, ¿y desde dónde? Pues desde lo inverosímil contra lo real. Ok, entonces, a ver, ¿dónde me quedé? Ok, regresar todos, héroes y heroínas, protagonistas y personajes, figuras centrales y figuras y figurantes episodicos. Regresar vivo, todos los ficticios que vivimos a los reinos y reinados del país del cuento azul, clima feliz de Luis Real. Ok, entonces, sigue hablándonos de cómo eran estas personas en estos cuentos irreales. Dice, pues totalmente felices. Más adelante, marcha o viaje, expedición, conquista o descubrimiento, pues bajo mi mando supremo y responsabilidad superior. Entonces, él dice que se está describiendo como un innovador. Él también se está exponiendo, está diciendo que pueden tacharlo como un loco, un inexperto, un utopista. ¿Se acuerdan qué decía el Quijote al final del mismo? Esta frase que es muy conocida, vivir loco para morir cuerdo. Ajá, entonces, aquí igual él nos está diciendo, bueno, pues tengo toda esta vida donde estoy haciendo un recorrido. Y a su vez menciona acerca de todos los héroes que marchan, que van en una inspección, que conquistan un descubrimiento. Ok, esa fue toda la introducción. Y ahora empezamos con el desarrollo. Mi primer paso es reunir los datos. Entonces, toma conciencia de los personajes de cuentos. Dice, voy a reunir datos. Memorias, testimonios, documentos que establecen caramente la existencia y situación del país del cuento inverosímil de estos cuentos azules. Entonces, necesito decirlo, espíritus que se titulan fuertes y no son más que mezquinos, se empeñan en pretender que nunca ha existido ni pueden existir. Voy a tomar un poquito de agua. Ok, entonces, ya está hablando de personajes que tratan de disminuirlos, quitarlos o esa parte de no existen. Entonces, como si hubiera algún mérito en no creer en los cuentos fabulosos, en tanto que lo hay muy cierto en saber que sí existieron. Entonces, fíjense qué interesante. Nos está hablando un narrador, un protagonista que es ficticio porque lo creó Julio Garmendia. Pero a su vez este personaje se alude como verdadero o como un personaje ficticio que está siendo verdadero. Cuando, en el momento que nosotros lo estamos leyendo y nos está hablando de aquellos, dice, de aquellos que le quitan mérito, mérito a los cuentos, como aquí menciona, fabulosos. Como siempre sucede en los preámbulos de toda gran empresa, los mismos que han de beneficiarse de mis esfuerzos principian por negarse a secundarme. Es decir, bueno, a ver, ¿quién va a estar conmigo? ¿Quién me va a secundar, no? Como a todo gran reformador, me llaman loco, inexperto y utopista. Esto es lo que habíamos visto, que yo les dije, que Quijote decía, dijo al final, ya antes, bueno, ya antes de morir, dice, vivir loco para morir cuerdo. Es decir, que toda su vida, a ver, ustedes díganme qué entienden por esa frase. Me gustaría que ustedes me dijeran, y esto pues también es un mensaje para todos nosotros, vivir loco para morir cuerdo. A ver, díganme ustedes qué entienden o qué les parece o cómo ven esta frase. Esto, sin hablar de las interesadas resistencias de los grandes personajes voluminosos, o sea, los que en gruesos volúmenes se arrellanan cómodamente y a sus anchas respiran en un ambiente realista. Ni de los fingidos menosprecios de los que, por ser novela o novelón, o porque figuran en novelín, lo cual nada aprueban. Se pretenden superiores en rango y calidad a quienes, en los lindes del cuento, hemos nacido tanto más si orígenes cuentísticos azules poseemos. Es decir, aquí está haciendo ya una comparación entre aquellos personajes de la novela y aquellos personajes del cuento. Y está diciendo también por qué ser más importantes o darle mayor importancia a las novelas que a los cuentos. Entonces, él le está reivindicando los cuentos. A ver, Olivia, ¿y es la primera? Ok, a ver, Gloria González nos dice, así es, disfrutar la vida, perfecto, perfecto. Vivir loco, disfrutar la vida, ir, venir. Es esta parte de que Quijote luchaba contra, decía contra monstruos y eran unos molinos. Entonces, es dejar volar nuestra imaginación, ¿no? Dejar volarla para dejar muchas veces esta realidad. A ver, ¿qué nos dice Magdalena? Vivir con sus propias convicciones sin hacer caso a quienes prueben porque nadie tiene la verdad absoluta. Ok, entonces vives tú feliz y dentro de tu realidad que tú te construyes. Ok, gracias Magdalena. Ok, sigo con el cuento. No tomar la vida tan en serio, así es. Muchas gracias, Micaela. Pero no soy de aquellos en quienes la fe en el mejoramiento de la especie ficticia se entibia con las dificultades que antes exaltan mi ardor. Mi corable idealismo, volvemos a lo mismo, el Quijote era un idealista, me incita a abordar sin reposo en esta temeraria empresa. Y a la larga acabaré por probar la existencia del país del cuento improbable a estos mismos ficticios que lo niegan. Es decir, los mismos ficticios, los mismos héroes, se niegan a sí mismos, ¿no? Y hacen burla de mi fe y se dicen sagaces solo porque ellos no creen en tanto que yo creo y porque en el transcurso de nuestro exilio en lo real se han vuelto escépticos, incrédulos, inmaterialistas en estas y otras muchas materias. Ok, entonces tenemos aquí que nos está hablando, nos sigue hablando de esta inverosimilitud y de la realidad. Ah, Sabina también nos dice, lo ha pensado, no tomar la vida tan en serio. Muchas gracias, Sabina. Ahora bien, llegamos al nudo del cuento. Algunos se habrán puesto a dudar del desenlace, desalentados durante la marcha de la espera y la fatiga. No dejarán de reprocharme el haberles inducido a la busca o rebusca del reino perdido, en lo cual, aún suponiendo lo que es imposible, que nunca lo alcanzaremos, no habré hecho sino realzarlos y engrandecerlos mucho más de lo que ellos dejará de inspirarme la mayor proximidad del cuento irreal y la fe que tengo y me ilumina en su final descubrimiento y posesión. Ok, entonces, el narrador protagonista, como el Quijote, reivindica el poder de la imaginación y la fantasía. Mira, esto es otro mensaje para nosotros. No dejemos de imaginar, no dejemos de soñar. Es también una forma de vivir. Siempre que uno tiene sueños, pues sigue adelante, ¿no? No hay que perderlos. Más adelante nos dice, Allí será el nuevo retoñar de las disputas, el mirarse de soslayo para comunicarse nuevas dudas, y el inquirir si tales montañas no son más bien las muy reales conocidas y exploradas montañas de tal o cual país, naturalmente montañoso, donde por casualidad nos hallaríamos, y el que si todas las montañas de cualquier cuento o país que fueren, no son de lejos azules. Y yo volveré a hablar de la cercana dicha, de la vecina perfección, de la inminente certidumbre ya próxima a tocarse con la mano. Entonces, él reivindica toda esta parte de lo inverosímil, y pues nos está diciendo que es perfecta, que ya se va acercando a esta certidumbre que nosotros podemos encontrar a través de lo inverosímil, ¿no? Si nosotros vemos unas montañas, por ejemplo, aquí él está hablando de esto, que ya son conocidas, que ya son exploradas, y nosotros podemos decir, bueno, ¿de qué color las ves tú? ¿De qué color las ves tú? Eso pasa muchas veces, ¿no? Porque cada uno vemos desde nuestra propia vida. Entonces, de una misma cosa tenemos diferentes opiniones o lo vemos de diferente manera. Es decir, hasta una montaña uno puede decir, ah, es verde oscura, el otro puede decir, es verde claro. Ok, Magdalena, cuando el cuento es ficticio, reaviva la imaginación de grandes y chicos creando aventuras fantásticas. Así es. Si, por ejemplo, esto mencionando lo que tú dices, Magdalena, si vamos de paseo, puede ser que uno se suba al coche y vaya enojado, y hay mucho tráfico, pero mira, ¿por qué no se quitan? Y puede ser que otro vaya como el Quijote, miren, me encontré con un rebaño, y entonces vamos aquí a saltarlos. Entonces, pues, son las formas de ver las cosas, ¿no? Y así lo podemos hacer nosotros, pues, más agradable. Ok, nos dice, Así, hasta que realmente pisemos la tierra de los cuentos irreales, a donde hemos de llegar un día u otro, hoy o mañana, dentro de unos instantes quizá, y donde todos los ficticios, ahora relucientes y radiantes, vienen a pedirme perdón de las ofensas que me hicieron. Entonces, él también está hablando, reivindicando, y tomando esta parte donde habla de él, de los ficticios ahora relucientes y radiantes, vienen a pedirme perdón de las ofensas que me hicieron. Es decir, estos mismos ficticios que son como él, él se está declarando, recordemos desde el principio, como este personaje que va a reivindicar a todos los personajes ficticios. El cual les doy con todo el alma puesto que estamos ya de vuelta en el cuento, en que acaso, si alguna vez, por único contratiempo o disgusto, aparece algún feo jorobado, panzudo gigante o contrahecho enano. Ok, entonces se está hablando de estos personajes que pueden aparecer en los cuentos, y él, él está hablando de sí mismo como un personaje de un cuento, y a su vez nosotros estamos leyendo a este personaje de este cuento. Bustos pequeños y grandes estatuas, aún ecuestres, perpetúan la memoria de esta magna aventura. Entonces, de estos personajes, de estos héroes ficticios, ¿qué se hacen? Pues se hacen pinturas, se hacen estatuas, por ejemplo, del Quijote, volvamos a mencionarlo, cuántas cosas se han hecho acerca de él, cuántos pintores lo han dibujado. Ahí tenemos uno muy famoso, el de Dalí. Ajá. Entonces, siguen a través de esta forma, trayéndolo a nuestra memoria, y por eso les decía que con el paso del tiempo podemos hacerlos reales. Entonces, perpetúan la memoria de esta magna aventura, y de la ciencia estudiada o el arte no aprendido con que desde los países terrestres y marítimos, o de tierra firme e insular, o de aguas dulces y salobres, supe venir hasta aquí, no solo, sino trayendo a cuantos quisieron venir conmigo y se arriesgaron a desandar la realidad en donde habían penetrado. Ok, entonces nos habla de todos estos personajes que no solamente puede ser del tierra, del mar, del aire, a ver, ¿qué personajes ustedes recuerdan ficticios que ya a través del tiempo pues hablemos de ellos? A ver, díganme ustedes si recuerdan algún personaje de estos que pueda ser, que venga de cualquier medio, ¿no? Como él está mencionando aquí. Arriesgar, ok, y vienen a la realidad. Mis propios detractores se acercan a alabar y celebrar mi nombre cuando mi nombre se alaba ya por sí mismo y se celebra por sí solo. Es decir, pues es el nombre del héroe, ¿no? De, de, de el héroe que, que se presentó en este caso o él, como él se dice, un héroe. Los gordos y folletinescos poderosos que ayer no se dignaban conocerme ni sabían en qué lengua hablarme, haciendo, ah, mira la llorona, Sabina, gracias, este personaje, ¿no? que, que es, que se ha convertido una leyenda para nosotros. Muy bien. Y, a ver, les hablaba, ah, los gordos y folletinescos, bueno, otra vez hace aquí alusión a las novelas, ¿no? Entonces, sigue haciendo esta relación entre los personajes de la novela y entre el personaje del cuento. poderosos que ayer no se dignaban reconocerme ni sabían en qué lengua hablarme, es decir, estos personajes de las novelas, pues, lo hacían menos y no dignaban así reconocerlo y decir, ah, es un héroe de un cuento, no, no es menos, ¿no? Olvidan su desdén por los cuentísticos azules y pretenden tener ellos mismos igual origen que yo y además haberme siempre ayudado en mis comienzos oscuros y hasta lo prueban, cosa nada extraña en el dominio de los cuentos imposibles, inverosímiles y extraordinarios que lo son hoy más que nunca. Mi hoja de servicio ficticio es, en suma, de las más brillantes y admirables. Se me atribuyen todas dotes, virtudes y eminentes calidades. Además de mi carácter ya probado en los ficticios contratiempos y en fin, de mí se dice merece bien de la ficción lo que no es menos ilustre que otros méritos. Ok, entonces, hasta el final de nuestro cuento sigue hablando pues de esta diferencia, primero, como les mencionaba, de la novela y el cuento y hay que recordar que ustedes ¿qué creen que haya sido primero? ¿el cuento o la novela? A ver si alguien me quiere decir antes de yo decirles y piensen cómo se transmitía los cuentos, cómo era su transmisión, se los dije al principio, eran de forma oral. entonces, vamos a imaginarnos desde, así es Cecilia, muy bien, gracias, el cuento, desde que el hombre de las cavernas se sentaban alrededor del fuego, ¿qué comunicaban? Pues comunicaban lo que habían hecho, las aventuras que habían tenido, entonces, de esta forma se empieza a transmitir y pues tenemos el cuento, podemos decir, ¿no? que es esta forma, esta oralidad y bueno, podemos adentrarnos ya en situaciones más técnicas, pero lo voy a dejar ahí. Por lo cual, me regocijo en lo íntimo del alma, me inclino profundamente delante de vosotros y os sonrío complacido y me retiro de espaldas haciendo grandes reverencias y aquí al final, pues, nos está hablando a nosotros lectores, pero fíjense algo muy importante, aquí está retomando la oralidad, nos está diciendo, por lo cual me regocijo en lo íntimo del alma, me inclino delante, o sea, delante de vosotros os sonrío complacido y me retiro de espaldas haciendo grandes reverencias, quiere decir que él de qué forma lo estaba narrando, pues, de una forma oral, ajá, entonces, este lector ficticio puede ser también, o este cuento ficticio, una pieza de oratoria y retórica, oratoria, que es, pues, es el arte de hablar en público, con claridad, con precisión, ajá, y qué finalidad tiene, pues, persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico, y la retórica nos va a dar herramientas para poder expresarnos de una mejor manera, tanto en el lenguaje como el discurso, ajá, entonces, para que podamos persuadir, conmover, entonces, él todo el tiempo nos está hablando del cuento, está hablando de estos personajes ficticios, de cómo está revalorándolos, está, pues, diciendo que él es el héroe y que va a retomar todo, toda esta parte de lo ficticio, y al final se despide haciendo una, 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 una reverencia, una reverencia y se despide de nosotros, entonces, esto lo hace este protagonista como si realmente estuviera presente, entonces, este cuento, o sea, les recomiendo que lo vuelvan a leer y lo vayan siguiendo, es cómo va a reivindicar a todos estos personajes y creo que la idea nos queda muy clara con el Quijote, ajá, con el Quijote, cómo él va a salir, él, qué está haciendo, él leyó muchas novelas de caballería y entonces, ahora, él va a salir como este caballero andante y va a luchar, va a tener muchas experiencias y bueno, me gustaría saber con qué mensaje se quedan, cada cuento nos da un mensaje positivo y dentro de este mensaje, pues, ustedes ya dijeron varios, ¿no? Esta parte de vivir soñando, no perder los sueños, la imaginación nos ayuda a hacer grandes cosas, nos ayuda a seguir viviendo, a seguir teniendo nuestra mente, no importa la edad que tengamos, a ver, ¿qué voy a hacer? Puede ser simplemente esto que estoy oyendo ahorita, contarlo, recontarlo, platicarlo y acuérdense que de esta manera ejercitamos nuestra memoria. Siempre les digo que hay que ejercitar no solamente el cuerpo, sino también nuestra mente y nuestra mente la podemos ejercitar, pues, con la imaginación. Así es, Julieta nos dice el Quijote y un poco de imaginación. Así hay que ponerle a nuestra vida un poco de imaginación cada día para, pues, estar contentos, vivir felices, soñar, no perder estos sueños. Y bueno, con esto terminó el cuento ficticio de Julio Garmendia. Si ustedes le dan otra leída, ustedes podrán encontrar diferentes significados, ustedes podrán encontrar más, ¿qué les dice? ¿qué les dice a ustedes? Yo les hablo de lo que el cuento me dice a mí, pero ustedes podrían volverlo a releer y así encontrarían a lo mejor otro mensaje o más mensajes. Bueno, pues, me dio mucho gusto estar con ustedes este martes 22 y nos vemos en 15 días. En un momentito les escribo el cuento que veremos en 15 días. Les mando un abrazo y que tengan excelente semana. Gracias por estar presente. Gracias por todos sus comentarios. A ver, Magdalena, aquí me pone, vivir contentos y recordar cuentos con nuestros nietos. Perfecto. Eso, eso, no dejen de contarle cuentos a sus nietos. Fíjense que esta es una parte increíble. Ustedes van desarrollando la imaginación de ellos. No sé si recuerdan cuántos escritores hemos leído que hablan acerca de esta cercanía que tenían con sus abuelos o con sus padres que les contaban. Esta parte de contar enriquece muchísimo. Háganlo, háganlo. Entonces, Magdalena, esa es una buena idea, contar, y compartirlo. ¿Ok? Bueno, pues ya con esto me despido. Muchas gracias por su participación. Siempre, siempre son excelentes sus comentarios. Me da gusto recibirlos. Y de esta manera podemos tener, pues, una conversación. Les agradezco y excelente semana. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias.